A 40 minutos de Santiago, la vida parece ir más lento que en el centro de la capital. Es más sensible, más silenciosa y también llena de creatividad. Es una fría mañana en San Bernardo. Aquí vive Manuel Villagra, conocido en mi barrio por su trabajo y arte con la madera. Ya chicos, estamos en mi taller, o sea, los invito a pasar a mi taller para que lo conozcan y vamos a preparar algunas figuras. Este es su refugio y el lugar donde a pulso e imaginación crea a los autómatas, personitas de madera que cobran vida gracias a su talento. Pero ya los conoceremos. Vamos a partir un poco, vamos a meter un poco de olla. Un poco rocambrón. Claro. Estoy cortando en el fondo la figura que es el ancho de la madera que es lo básico que uso para brazos y piernas. ¿Eso es como brazos? Claro, este es como en el fondo para usar el ancho y después lo voy cortando para darle la forma de la pierna y del brazo. Vamos a hacer entonces una pierna de igual a esta. En el fondo es como esta. Este sería el muslo en el fondo de una autómata. Con madera noble fabrica brazos, piernas, cabezas y troncos, tal como Gepetto alguna vez construyó a Pinocho. Los autómatas necesitan toda la concentración de Manuel, una pasión que corre por sus venas. Sí, bueno, mira, mi papá creo que fue, ha sido súper importante en este, en este, no sé, especie de sabiduría que tengo. Porque igual él, bueno, él trabaja en entorno, siempre trabaja en entorno, pero es un tipo que siempre está como, o sea, se echa a perder algo, lo desarma, lo desarma, lo investiga y lo arregla. Entonces tiene esa curiosidad que me pegó a mí de ver algo malo o tener una idea de hacer algo e ingeniarse, ingeniarse para poder lograrlo. Y llegué, empecé, dije, voy a hacer veletas de esas que se mueven con el viento, que tienen una figura que también es como un autómatas, una perina. Y buscando ideas en internet, siempre hago la misma figura, una persona con un hacha o con un serrucho. Y entonces, buscando, buscando, de repente encontré una página que vendían autómatas, pero en el extranjero. Y ahí los miré, los miré y como que, no, dije, estoy bueno, igual soy como, soy siempre así. Estoy súper adictuada hasta. Y veo algo y me enfoco, me enfoco, hasta que luego los copié. Un taladro y tornillo va juntando cada parte de estos sombrecitos de madera. Una pierna y esta es la parte del, como decir, de la rodilla y del muslo, la articulación. Fijar un poquito la pierna y vamos a cortarle como estas piezas. Vamos a hacer el rebaje para que pueda engancharse una pieza con otra. Para Manuel, esto es mucho más que un hobby. Es un talento que fue descubriendo de a poco, que primero tuvo que buscarlo y esforzarse por convertirlo en un arte. Los autómatas son hoy su trabajo, uno que le alegra el alma. En mi casa siempre se hacían cosas, siempre. Entonces, todo lo que tengo, agarro esa parte de ahí. De ahí como que viene, me viene eso de estar haciendo cosas, de no esperar que ir a un taller profesional o a un curso profesional para que te enseñe, sino lanzarte y aprender haciendo. Hacer lo mejor que pueda, con lo poco y nada que tenga. Y creo que me funciona bien, porque por lo menos me alegra el alma. Cortar unos pedazos de, para armar unos cuerpos como este, este trozo de madera. Vamos a hacer, para hacer la base. El movimiento está en los brazos. La pierna se arma en la figura y es más fácil hacerla. Pero el brazo siempre es un poco más complejo. Ahora hay que redondearlo un poco, vamos a pasar a la fresadora. ¿Fresadora? Claro. Y en la vista de abajo. Ahora que cada pieza ya está pulida, se comienzan a juntar. Esa mujer es de la boca. Yo uso más que nada pura colas frías, no uso clavos ni nada. Ahora más con cuidado. Tenemos cuerpos y piernas. ¡Ay! Le está haciendo el rostro. Sí. Tiene ojos y tiene boca. Tiene una grasa que es al medio. La nariz siempre se la pongo aparte yo. Es más fácil para no tener que tallarlo. Vamos a cortar de estos puertos. Es como un citricio. Claro, parecido. Pero ahora al ponerle la nariz, pongo un poco. Ah, ya. ¿Esta es tu inspiración de la guerra de los galaxias? Claro. ¿Citricio? Sí. Vamos a ver con la nariz. Ahí tenemos la expresión de la nariz. Tras horas de trabajo, por fin nuestra personita de madera toma forma. Listo con la cabeza. Harto pelo o poco. Esto es lo básico de la figura. Ahí la estería como teníamos la figura montada en el fondo. Y esta es la figura que vamos a llevar a otro lugar que vamos a ir en el centro. Y con nuestra autómata charanguista partimos rumbo al barrio Conchitoro, Pleno Centro. Aquí, en las ferias, es donde los autómatas son los reyes. Un arte que llama la atención de todos. Vamos a instalar ahora, acá en la feria de Conchitoro. Mirá. Vamos a ver esta cajita por acá. Aquí para que se vean todos los autómatas súper bien. Bueno, ya vimos, teníamos nuestros charanguitos, pero ese no se movía. No. ¿Cómo hacemos esto que se mueva? Mira, todas las figuras tienen un movimiento que, por parte del mecanismo que usamos acá, son las vialas más que no, las levas. Entonces ahí van moviendo. ¿También cobran vida? Cobran vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, gracias. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué es lo que más le gustó? La creatividad, el movimiento. Se nota mucho. Vale, muchas gracias. Sí. ¿Se ve algo parecido? No. No, 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 no. Arte que Manuel ha logrado transmitir en cada lugar que expone. Sabe que es mágico y que uno se traslada a los recuerdos más profundos. Me he dado cuenta que por la reacción de la gente, creo que permite nostalgia. Eso como que, de hecho, mucha gente me compra por lo mismo, porque lo ven como que algo que les recuerda, o que les sirve para muñejear a su papá, que era un hombre. Hacía un trabajo en madera, o que era un, que era su mamá que tejía, o una mujer también me encontró con una niña, hacerla a ella misma, tocando trombón. Entonces, igual como que le produce nostalgia y algo que va, la larga como es, no es un juguete, algo que se va a guardar por siempre, se va a poder transmitir. Manuel y sus autómatas seguirán encantando a grandes y pequeños. Lo más importante es que nunca dejarán de ponerle sabor a la vida, y menos dejar de disfrutarla. Gracias. 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 Gracias.